Música 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 Dedicatoria Dedico este poema en general a todos A Latinoamérica porque amo su futura explosión A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también A todo lo que muere a la vieja Europa y también a la Europa segunda Porque te voy por el futuro en general del hombre A mis amigos, a mis bellas mujeres A los sobrevivientes de cualquier matanza A los mugrientos en general A los extranjeros A los que todavía no tienen lugar para vivir A las cálidas madres de mis hijos A todas las madres Por haber soportado durante cinco mil años La misma tarea A las mujeres del amor y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también a la mujer Que tuvo una alegría para no morir La pasionaria Para que en cuarenta años Para que en cuarenta años De errores y ráfagas heladas No bastaron Y a evitar Porque murió De un cáncer inmortal Quiero decir Quiero decir De la ambición suprema Comerse a sí misma Yo fui mis queridos muchachos Los de los ojos desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos Para no morir Van de las millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los célebres muertos Los que murieron sin nada que perder Los desposeídos Los del pan Solo en algunos Y fugaces atarderes Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo Se curará la muerte Seremos Si todo va bien Los esclavos modernos Y para nosotros No pedimos Clemencia Cadenas contra cadenas Rosándonos Rosándonos Infinitamente A causa De la gran cercanía Entre nos Hermanos Los prometemos No detendremos No detendremos La muerte Pero el ruido será Ensorradecedor Fui la poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos Para ellos El funeral Último La cremación Definitiva Y ahora Porque ya Escribimos Que nuestras Palabras inunden Con el solo objetivo De inundar La población Es vecina Que todo sirva No nos dejemos Convencer Porque si se trata De ser Fuimos también La muerte De la muerte El tenebroso viaje Por el submundo De los cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos El salvaje Erotismo Las más pesadas Lápidas Y sus violentas Inscripciones Aquí Yace el cantor Y próxima Su tumba Yace su enamorada Y todo Puede ser Un ardil Una negra Maniobra Era el cantor De los cantores Vivió Cinco mil años Fui Fui todo Lo que murió Con la gran Bomba Los ejambres De sueños Agribillados Por las Partículas Horrores De las Metálicas Transformaciones Y la Espléndida Y la Espléndida Y portentosa Escupidera Atómica La Cagada Final Soy Soy por último Y esta vez Piro perdón Por la Violencia El Muerto Que Habla Un Milagro De la Poesía Una Feroz Combinación De todo Contra Todo El Mutante El Diabolítico Experimento De la Locura Contra El final Atómico Del siglo En una Sola Voz Todas Las Palabras Y ahora Puedo decir Que a la Bomba Feroz Y a sus Consecuencias Soy inmune Un Especial Salvaje Indomable Bárbaro Del Estilo El Inbatible Moriró Parlante Delicatorio Delicatorio